Hola chicas, tengo un cuerpo en moción Yo lo veo responsable de todo lo que estás sintiendo, mame Yo enciendo la fiesta conmigo, el ritmo toma color Y esta noche va a bailar Llegó la nueva pelota de YPF para que tu verano sea perfecto Cargando 700 pesos de cualquier combustible o lubricante Más 250 pesos o 2000 kilómetros de servicio, llévate la tuya Buscar en cualquier YPF del país